Continuamos aquí en Trendeando, ya saben, por nuestra tele internacional, la invitación que les extendemos en todos los programas es para que estén en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Trendeando TV, así nos encuentran en Instagram, y con la palabra Trendeando en las plataformas de YouTube y también en nuestro fanpage de Facebook, ahí nos pueden estar comentando, viendo detrás de cámaras, mejor dicho, toda la información. Y por supuesto en www.nuestrateleinternacional.com pueden tener toda la información de la parrilla del canal, los horarios, los cableoperadores y los canales en los que somos transmitidos. Y se nos está acabando este mes de mayo, paso volando, pero nunca es tarde para seguir celebrándole a nuestras mamás, además dándoles consejos de la importancia de dedicarse tiempo de calidad. Para eso nos acompaña Adriana Medina, esta endocrinóloga que nos viene a hablar de eso tan importante que a veces las mamás en su labor extenuante, en esa entrega total que le da a la familia, se olvidan un poquito de ellas y es sumamente importante que ellas estén muy bien en todos sus temas emocionales, físicos, estéticos, de autoestima, para que puedan dar ese amor al resto de los integrantes del hogar. Hola, soy Adriana Medina, yo soy médica endocrinóloga de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y quiero en este mes de mayo, que es el mes de las madres, dar algunas recomendaciones muy importantes, ya que sabemos que durante esta época de pandemia que nadie se la esperaba, a las madres nos ha tocado mucho más duro. Una de las recomendaciones más importantes en esta época de pandemia para todas las mamás es que a pesar de que estemos muy ocupadas en casa, tengamos horarios, o sea, distribuyamos nuestro tiempo, porque si no van a llegar las 11 de la noche y no hemos acabado todo lo que hay que hacer y no hemos dedicado parte del tiempo a nuestro descanso, a nuestro bienestar. Entonces, pongamos horarios, de tal hora a tal hora el trabajo, de tal hora a tal hora vamos a hacer tal oficio, nada es urgente en la casa, excepto, bueno, de pronto que tengamos que comer, que tengamos que hacer algunas cosas, pero todo se puede distribuir y ponerle horarios. Hay que ponerle horarios, hay que ponerle horarios o si no vamos a terminar exhaustas. Otra recomendación importante es que, claro, estamos dedicando más tiempo a la familia, la nutrición debe ser para todos, es decir, debemos tanto garantizar la nutrición de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nosotras mismas, para mantenernos sanas y poder tener más fuerza, más defensas, mayor bienestar y enfocarnos entonces en un buen consumo de fruta, de verdura, de proteína, no tantos carbohidratos, no tantas harinas que a veces tendemos a consumir cuando tenemos ansiedad, evitar el dulce, evitar lo que contiene azúcar y siempre consumo de vegetales que nos van a balancear nuestra alimentación. Dediquemos un tiempo a hacer ejercicio, así como le estamos poniendo horario a nuestra labor en casa, también dejemos un horario que sea siempre estricto, que sea siempre sagrado de hacer ejercicio, así como hay un horario para el trabajo, para hacer la comida, para hacer tal oficio, para ver el noticiero, entonces tengamos un horario, para dedicar 20, 30 minutos.